Buenos días a todos, hoy como sabéis vamos a realizar la práctica de análisis facial que es la práctica número 8. Este año como novedad en las prácticas además de hacer el análisis facial en dos dimensiones que es el que tradicionalmente hacemos durante todos los cursos sobre nuestra foto de frente y nuestra foto de perfil también hemos añadido el análisis facial tridimensional. El survey de formación permanente nos ha grabado un vídeo en el cual pues hago una explicación de cómo se coloca un paciente sobre la cámara 3D y cómo se hace ese registro 3D. Para poder realizar la foto en tres dimensiones es necesario que tengamos todas las partes de la cara al descubierto y es necesario estar a una distancia concreta de la cámara para que el óvalo no salga en verde que quiere decir que estamos a una buena posición para poder empezar. Os voy a mostrar también otro vídeo que ese sí que tenéis insertado en el aula virtual dentro de lo que son las prácticas de ortodoncia 1 y es un tutorial de cómo vamos a realizar nuestra localización de los puntos craneométricos y nuestros tercios faciales en la foto 3D. Le damos al botón derecho abrir con y vamos a abrir la aplicación con el programa Paint 3D. Con el ratón podemos mover indistintamente y rotar la imagen hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo y vamos a ir marcando con un clic los puntos que queremos marcar. Por ejemplo, el punto glabela o si queremos marcar algunos puntos que están en la zona de las orejas, giramos y rotamos la imagen y podemos marcar libremente los puntos que necesitemos marcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.